Música Guamucho y un ambiente muy agradable vivió el niño Saíd López Bojorquez, luego de que sus padres Esteban López y Saraí Bojorquez le organizaron una gran fiesta con un decorado espectacular de la caricatura preferida del cumpleañero, Dragon Ball. Esteban López, Saír López y Saraí Bojorquez, fotografía, Matías Rodríguez El debate la celebración de aniversario contó con la presencia de un buen número de invitados, entre ellos sus abuelitas Araceli Santos y Rosa Bojorquez, quienes le brindaron muestras de cariño y lindos regalos a Saíd por su cumpleaños. Los asistentes a la fiesta tuvieron mucha diversión con el ambiente agradable que se presentó en el lugar donde se llevó a cabo, el Club J3. El festejado con sus queridas abuelas. Fotografía, Matías Rodríguez Cabe resaltar que los pequeños invitados disfrutaron de una gran piscinada y de pegarle a las piñatas, además saborearon ricas rebanadas de pizza, mientras que los adultos degustaron exquisitos salpicón acompañado de frijoles, puercos y bebidas refrescantes. Los asistentes como postre saborearon una deliciosa rebanada de pastel, los invitados disfrutaron de la piscina, fotografía, Matías Rodríguez El debate en esta nota, Guamuchil cumpleaños fiesta piñata Dragon Ball.